The Voice Presents, Diabolical, ha desvelado un reparto de voces de lujo que incluye a intérpretes de la talla de Justin Roiland, Michael Cera, Awkwafina, Andy Samberg y muchos, muchos más. La serie antológica de animación se estrenará en Prime Video el próximo mes de marzo, y un nuevo teaser ofrece un nuevo anuncio de un restaurante del universo ocupado por un conjunto ecléctico de clientes. La Voz en Off, interpretada por Christian Slater, anima a los espectadores a invitar a toda la familia a una super sorpresa, pero la mayor sorpresa puede venir de la mano de las estrellas de la serie animada. Entre el elenco de voces revelado se encuentran Awkwafina, Michael Cera, Don Cheadle, Chase Crawford, Kiran Culkin, Giancarlo Espósito, Elliot Blazer, Jason Isaacs, Kumail Nanjiani, Justin Roiland, Seth Rogen, Andy Samberg, Ben, Swartz, Elizabeth Sue, Kevin Smith, Anthony Starr, Nassim Pedrad, Simon Pegg, Kenan Thompson, Aisa Tyler y Joan Yu-Jun, y otros más. La flamante serie animada, que se estrenará en Prime Video el 4 de marzo, contará historias inéditas dentro del universo de The Voice, a las que darán vida un montón de talentos de la escritura, como Awkwafina, Garcenis, Elliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg y Seth Rogen, Simon Raziopa, Justin Roiland y Ben Bayoud, Andy Samberg y Aisa Tyler. Eric Kripke, que es productor ejecutivo y Sourunner de The Voice, es también productor ejecutivo de este proyecto junto a Simon Raziopa, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neil H. Moritz, Pavon Sethi, Ori Marmour, Kennefe, Levin, Jason Netter, Garcenis, Darick Robertson, Michaela Starr, Lorelly Alanis, Chris Prinosky, Shannon Prinosky y Ben Kalina. El alocado mundo de Diabolical se desarrollará a lo largo de ocho historias con una duración de entre 12 y 14 minutos cada una. El primer teaser animado de la serie mostraba a la Ser Baby causando una carnicería como autor de algunas escenas muy sangrientas, de las que podremos ver más cuando la serie se estrene el 4 de marzo, justo antes del estreno de la tercera temporada de The Boys.